Durante ambas audiencias de este miércoles declaró una psicóloga judicial, quien habló sobre las fuentes a las que acudió para obtener información sobre cambios en el comportamiento del menor. Eso que pasaba en el ámbito familiar se replicaba en el ámbito educativo, se replicaba en el ámbito interpersonal, y todas, todas convergían en que había algo que estaba sucediendo. Entonces, el hallazgo que nosotros encontramos ahí sucede. O sea, no lo... saltaba a la vista, ¿verdad? Además, que habría existido una posible manipulación del sacerdote sobre la víctima, quien le tenía respeto por tratarse de una figura católica, versión que fue apoyada por el abogado del menor. Hay elementos importantes desde el punto de vista psicológico que le permiten a uno interpretar que este tipo de preferencias, regalías y acercamientos hacia un menor de edad, todo lo que pretenden es lograr establecer y consolidar una relación de confianza entre el menor de edad y el agresor. Entonces, ¿cuál es normalmente el proceso que se da? Pues establecer esa relación de confianza para que esa relación de confianza le permita al agresor abordar sexualmente posteriormente al menor. Los hechos ocurrieron en el año 2009, cuando aparentemente el cura de apellido Monge y un odontólogo de apellido Castillo abusaron sexualmente del menor, quien para ese entonces era monaguillo en la iglesia de San Isidro de Heredia.